El vehículo que nos represente nosotros como localidad, que lo puedan tomar las cámaras, que lo puedan ver afuera de lo que es Mendoza, la verdad que tiene que ser un orgullo. Y qué mejor que en esto que lo acompañe la Municipalidad de San Rafael, ya que siempre se apuesta en estos grandes valores, en los valores deportivos y en este caso la pasión, la pasión por los fierros. Así que, bueno, felicitaciones, felicitaciones a la familia Antolín y sabemos que todo lo que hacen, lo hacen de primer nivel, así que esta presentación del auto nos tiene a todos intrigados por el momento, queremos verlo, estamos ansiosos. Así que, nada, es eso, es agradecerle a todos ustedes y agradecerle a la familia Antolín que han puesto el deporte de San Rafaelino en lo más alto. ¿Qué se puede decir o agregar a las hazañas que ya nos tienen acostumbrados? Yo diría no solo Gonza o Matías cuando le tocaba correr a él, sino es una familia, es un equipo y también es una empresa, una empresa que da trabajo, una empresa que además de estar estar vinculada a un deporte, está vinculando a San Rafael con el país, porque cuando dicen Antolín en la televisión, en las transmisiones de las carreras, eso está sonando en todos los fierreros del país, están llevando el nombre de San Rafael a lo largo y a lo ancho del país. Creo que eso lo debemos ponderar, debe ser un motivo que nos convoque a todos, al Estado, a los particulares, a los empresarios, a ayudar en estos tiempos tan difíciles a que esta empresa siga difundiendo el nombre de San Rafael. En lo deportivo, bueno, son tocados por la varita mágica, esa tan especial que le da al deportista de élite, esa magia y ese don para hacer las cosas mejor que el resto. Así que eso, qué más voy a decir de lo que ustedes han visto por televisión, de la última gran maniobra de ese campeonato que para nosotros realmente fue un campeón. Realmente la tengo grabada y no la voy a olvidar porque esa es la magia de Gonza. Así que felicitarte, desearte lo mejor en esta nueva etapa que se abre, esta nueva oportunidad en tu carrera y decirte como siempre que el municipio dentro de sus posibilidades va a estar acompañándote como acompañamos a todos los deportistas San Rafael. Así que mucha suerte, felicitaciones y bueno, convoco a todos los San Rafael que nos sumemos a este gran equipo. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Gracias.